El Real Madrid enfrenta el Valencia este fin de semana, en esta fecha, en donde, bueno, van a estar viendo también cómo la llevan, después de lo que fue estar en el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, arrancar el año con derrota en Getafe. La duda era Vinicius, pero la gran novedad en la convocatoria de Ancelotti es que el brasileño, tras perderse esos partidos ante Getafe y al Collano por el coronavirus, estará disponible y regresó a esa convocatoria. Tengo a Adal Franco, a Mauricio Pedrosa y a Pilar Pérez para hablar de la previa de este partido, porque nos preguntamos si se le puede atragantar el Valencia al Real Madrid. También poniéndole la vista, Pili, al Sevilla, que es local de Getafe el día domingo, y bueno, los de Lopetegui tuvieron una primera vuelta espectacular, tienen cinco puntos menos que el Madrid, pero un partido menos también, imagínense que ganen estos, se acercan al Madrid, que es lo que no quiere el equipo blanco. ¿Cómo lo es? La verdad es que de podérsele atragantar, podría, pero creo que hoy todo nos dice que el Madrid, lo dijo Ancelotti, ya despertó, ya quedaron atrás las vacaciones, después de lo que vimos contra el Getafe, justamente, que ahora enfrentará al Sevilla, y el Alcoyano, en donde sufrieron muchísimo para sacar ese 3 a 1 en Copa, creo que tendrían que salir más que concentrados. Lo dijiste bien, está de vuelta Vinicius en la convocatoria, Mendy, Modric, Karim, o sea, tiene a sus hombres, Carleto Ancelotti, para este partido, en el que, a diferencia del Valencia, bueno, pues tienen varias bajas, porque Soler se lesionó en Copa, Duro está sancionado, y bueno, sabemos que son los hombres que lideran esa ofensiva, que, pues, al final es la gran promesa de este Valencia, ¿no? Porque no ha tenido la mejor defensa en lo que va del torneo, ha recibido muchísimos goles. Pero bueno, de podersele atragantar, siempre se puede, pero depende del Madrid, porque si el Madrid sale a hacer su partido, no lo que vimos contra Getafe, no lo que vimos contra Alcoyano, debería de tener el resultado en casa. Además, van a estar los más importantes, en teoría, para Ancelotti y Adal, porque también regresan, como decía Pili, Courtois, Modric, Benzema, y Mendy, que descansaron ante Alcoyano. Claro, lo de Carvajal, Bel, Mariano, Jovic, tampoco estarán, pero bueno, eso es lo mínimo. Hay una buena noticia con Carvajal, y es que entrenó esta mañana, y esto siempre es importante, no va a estar en este partido, pero sí, se le ve posible regrese para la Supercopa de España. Sí, de acuerdo, podemos decir que Carlos Ancelotti, que ha manejado dentro de su equipo ideal a diez inamovibles, bueno, ahora podría tener a su disposición a nueve, lo que es una buena noticia, porque se acerca a ese once que venía siendo regular, no nada más en cuanto a apariciones, sino en cuanto a resultados. Yo, en ese túnel de partidos que enfrentó el Real Madrid en diciembre, esa seguidilla de cinco en quince días, decía, es que tiene que rotar, tiene que darle descanso a los titulares, no lo hizo Ancelotti, veremos ahora qué tan mermado puede llegar los futbolistas que han superado el COVID, es cierto, son pocos los días que termina siendo aislado, entregas ese resultado negativo, no sé qué tanto les pueda afectar como para poder regresar y estar de nueva cuenta en ese nivel que nos tenían acostumbrados, dice Carleto, que están listos para regresar al mismo, no lo sé. Quiero pensar que se dieron una licencia navideña de año nuevo, los festejos, y por ahí lo del Getafe, luego lo del Alcoyano, el resultado fue engañoso, ese tres por uno, dos autogoles, y sufriendo la cara de Marcelo, lo decía absolutamente todo, afortunadamente para ellos no hubo desastre como ocurrió hace ya un año, pero el Madrid, claro que puede caer, y claro que ve en los espejos, en retrovisor, a un Sevilla que tiene un partido menos, y que se acerca de manera peligrosa, he escuchado a Vázquez, y no, la liga ya está para el Madrid, ni cerca, el Real Madrid no se puede conformar, son cinco puntos de diferencia con el Sevilla, que insisto, tiene un juego menos, un Sevilla que está haciendo una temporada muy seria, en lo más mínimo se puede conformar este Real Madrid, y si Ancelotti debe buscar soluciones en el banco, le da todos los minutos disponibles prácticamente a los titulares, es mucho desastre. Lo del Sevilla es remarcable, ¿no? Porque le lleva ocho puntos al tercero, que es el Betis, nueve al cuarto, el Atlético de Madrid, y el Barcelona quinto, lo aventaja en diez puntos, y el hecho de que es el equipo menos goleado del campeonato, con trece tantos encajados en diecinueve partidos, también, también es, es relevante, pero no va a enfrentar al Sevilla en esta fecha, va a enfrentar al Valencia, y por eso te pregunto, Mauricio, ¿cómo se le podría atragantar este equipo a Ancelotti y los suyos? Cada vez que hay un equipo que es dirigido por el señor Bordalás, preparen mucha agua, mucha, 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 mucha agua, porque el atragantamiento que están a punto de experimentar va a ser como pocas cosas que han sufrido en su vida. Bordalás, a mí es un técnico que me parece fascinante dentro de muchas áreas, pero desde que llegó para esta temporada al Valencia, me parece que ha sido muy inteligente con dos aspectos fundamentales. Primero, el equipo juega un fútbol práctico, un fútbol encerrado, y un fútbol que se adapta a los futbolistas que tiene, lo otro es, en el micrófono juega muy buenos partidos también, Bordalás, contra el rival y contra su propia dirigencia, porque ha vuelto a la cargada como lo hizo antes de arrancar el campeonato para decir, miren, el equipo que tenemos nos alcanza para donde estamos ahora. Si quieren los dirigentes que el Valencia llegue a puestos europeos, entonces hay que invertir, hay que gastar y hay que gastar inmediatamente, el Valencia no tiene la plata para hacerlo, muy apenas está saliendo de las grandes deudas que tiene, pero este Valencia ha perdido un solo juego, un solo juego, desde que fue goleado por el Betis 4 a 1 el 27 de octubre, y eso es tomando en cuenta todas las competencias. Es un equipo corrioso, es un equipo bravo, es un equipo físico, pero sobre todo, es un equipo letal cuando tiene oportunidades, es el cuarto equipo que tiene mejor porcentaje de efectividad en el área rival, estadísticas claras que son consultables por todos, por lo tanto, acordémonos tan sencillo del partido de la primera vuelta, el Valencia fue mejor que el Real Madrid, el Valencia tuvo que haberle ganado ese partido al Real Madrid y se lo acaban dando vuelta en los últimos cinco minutos, el Valencia es uno de los equipos más difíciles para derrotar del campeonato español. Que se cuiden los madridistas, Pili, y el Madrid por supuesto, este sábado. Bueno, lo dijo Ancelotti, ¿no? Justamente lo que decía Mau, tenemos que aprender a ser más ofensivos con equipos que se nos cierran y que nos complican esa llegada. Creo que Ancelotti lo sabe muy bien, pero una cosa es poder traspasar eso que tiene en la cabeza a la cancha después de que tus jugadores te han demostrado lo que te demostraron en este 2022. Lo dijo también en conferencia, nuestra misión es volver a jugar como lo estábamos haciendo antes de que terminara el año. Y yo creo que está ahí recuperando a los elementos que no tenía, sabiendo que el Sevilla le está pisando los talones y que se le puede ir en cuestión de dos partidos la liga. Creo que la concentración va a ser absoluta. Así que evidentemente el Valencia va a ser un rival complicado, pero en el papel creo que el Madrid sufriendo poquito, pero podría sacar el resultado. Y que el COVID no le haya bajado los ánimos y como venía a Vinicius, querido Adal, porque este ha sido de los jugadores más importantes de la primera vuelta, también militado en la defensa, pese a sus últimas omisiones que le dieron la responsabilidad de por supuesto lo que fue la derrota en Getafe, pero importante que el brasileño esté disponible para este partido. Sí, por supuesto. Decía Ancelotti que no hay una dependencia en el futbolista brasileño, a mi entender si la hay. El equipo juega distinto cuando tiene esos destellos, porque Vinicius que que vive por supuesto su mejor temporada en el Real Madrid, también en diciembre como que tuvo una baja de juego, no fue el mismo, tienen que recuperar esa esa sociedad que estaba teniendo con Karim Benzema, cuando los dos entienden muy bien para asistirse, para conectarse, Rodrigo también tiene que quedar ese ese salto de calidad, pero en Hazard es que ya se han perdido todas las esperanzas y las y las ilusiones, más allá que esté disponible, Ancelotti lo defiende y lo defiende siempre en conferencia de prensa, el tipo por unas o por otras no termina de no termina de dar ese ese do de pecho que tanto necesita el Real Madrid, ¿No? Cuando pensábamos que estaba el el equipo listo para que Hazard fuera titular, bueno, pues resulta que que Benzema, que por supuesto es inamovible, Vinicius que también se adueña de la posición, y el y el otro lugar pues está peleándose, ¿No? Entre Rodrigo, a veces Asensio, pareciera que Ben Hazard podría ser un poquito más para 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 encontrar espacio en ese once, ¿No? Veremos, pero pero sí, por supuesto que Vinicius tiene que ser fundamental en este conjunto. Hay Vinicius, dependencia en el Madrid, ya para terminar, Mauricio, contigo, también lo de Benzema, que de pelear el balón de oro, ha quedado fuera del de best, esto en cuanto a premios individuales, recordando lo que hizo el francés en el veinte veintiuno, no te quiero picar el el anzuelo y nada por el estilo, pero ya para cerrar contigo, con sensaciones con respecto a estos dos jugadores claves en el ataque del Madrid. Es más importante Benzema que Vinicius, sí creo que el Real Madrid tiene soluciones para cuando falta Vinicius, no muchas, pero tiene, no tiene soluciones para cuando falta Benzema, o sea, si en algún punto le ponen la necesidad de decidir a Ancelotti, nada más puedes elegir a uno para arrancar un partido, Benzema o Vinicius, cien de cien va a elegir a Benzema, pero no podemos obviar que esta ha sido la temporada de despegue de Vinicius, al grado de que al grado de que el propio Benzema se siente cómodo con él. Hace que dos años fue cuando cacharon en el vestidor a Benzema diciendo este reventándolo a Vinicius, ¿no? Sí, no se pasa en el balón. Yo nunca había visto que reventaran tan gacho a un compañero de profesión como Adal Franco en todo y cada uno de los programas que hace es reventado por todos y cada uno de sus colegas. Pero mira, al igual que Vinicius, ha encontrado la redención y aquí está. Yo también me siento muy cómodo jugando a su lado, o mejor dicho, él jugando a mi lado. Es más o menos, yo soy Benzema, él es la Chófis López, es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Después dicen que los caballeros son enrollados y que no se tiran entre ellos, ¿ah? Aquí la palabra clave, claro, caballeros.